Música Vamos a hablar sobre, como dice en el título, sobre los preparativos para el viaje a Corea del Sur. Música Primeramente. Primeramente. Tienes que, primeramente porque no, segundamente. Tú sabes. Obvio que vamos a tener que tener dinero para poder viajar a Corea, sino como vamos a vivir allí y como vamos a pagar la comida y los pasajes de avión. Música 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 Hola a todos. Este, hoy es 12 de febrero y decidí empezar a realizar este formato de video. Faltan dos meses para Corea y se me ocurrió realizar este tipo de videos. Así que espero que les guste. Por todas las razones, la aerolínea canceló todos los viajes para abril. O sea, en abril no voy a ir, chicos. O sea, es obvio. Solo que vaya, no sé, teletransportándome porque no van a salir aviones para allá. Así que no sé. Tranquilos, chicos. Yo no voy a saber. Fue la joda. Me dan la posibilidad de, o sea, el pasaje no lo voy a perder, la plata que pagué no la voy a perder. O sea, me la van a reprogramar para cuando se pueda. Y si se puede en octubre, bien, o en noviembre, genial. Ojalá se solucione todo este quilombo para esa fecha. Porque en noviembre es una fecha importante y en diciembre es una fecha importante para mí. Entonces, noviembre, diciembre, fechas importantes. Tengo que estar en Corea en esas fechas. ¿Ok? Y ahora pensando como loca que es más posible agarrarme el coronavirus ahora en Uruguay que estando en Corea. O sea, ¿un quilombo? Ya me amargué, ya lloré todo por el tema del viaje, ya está. ¿Qué más decir? Me quiero hablarme del tema. No sale en abril, chicos. Tranquilícense. No voy a salir de Uruguay en abril. Nadie puede salir a otro. No sale en abril. Nadie puede salir a otro. No sale en abril. Nadie puede salir a otro. Ya lloré todo el día donde. Nadie puede salir a otro. Nada bien. Nadie puede salir a otro.